Un aumento superior al 25% en la producción de frijoles, reportan pequeños y medianos agricultores del corredor seco de Nicaragua, como resultado del apoyo ofrecido por la Misión Técnica de Taiwán. El incremento se debe al uso de semillas de rápido crecimiento que producen en tan solo 45 días y la liberación de 11 variedades nuevas de pepitas resistentes al cambio climático. La Misión Taiwán y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria atendieron en los últimos 5 años a más de 200 cooperativas de pequeños agricultores. El corredor seco siempre es un tema muy yuca, muy difícil para nosotros, como esta es una zona muy bajo producción, bajo crecimiento. Entonces, para ayudar a eso, estamos enfocados en parte como la variedad tiene tolerancia a sequía, como tiene las raíces más profundas, o tiene alguna variedad, tiene alguna estructura diferente que otra que tiene más producción. O también hay una variedad que tiene producción más rápida, solo como 50, 55 días, o alguna hasta 40 días puede cosecha. Como nosotros, como nicaragüenses, el cultivo más importante después del maíz y frijol, nosotros estamos presentando e impulsando las nuevas estrategias de investigación en frijol y la generación de variedades para el cambio climático, donde nosotros vengamos a contribuir a mejorar los rendimientos productivos con los pequeños productores y grandes productores.